Se acerca la Navidad y con ella los tradicionales quismas y felicitaciones de nuestros seres queridos, pero también de las casas reales europeas. Los posados de la realeza, unos más navideños y otros en un entorno mal laico, como es el caso de los reyes de España, son ya parte del encanto de estas fechas tan señaladas. A solo unos días de Nochebuena, la familia real holandesa ha querido compartir una nueva fotografía para felicitar la Navidad. Con su clásico estilo giuoriense, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda han posado con sus hijas, Amalia, de 15 años, Alexia, de 13, y la princesa Ariane, de 11. Mostrando su perfil izquierdo aparecen colocados de menor a mayo, siendo el monarca el que aparece más lejos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, han escrito en 5 idiomas diferentes. La familia real belga también ha querido compartir una nueva instantánea con motivo de su felicitación navideña. Feliz Navidad y feliz año nuevo, han escrito en varios idiomas, entre los que no se encuentra el español. En la imagen podemos ver al monarca, Felipe de Bélgica, sentado en un moncillón individual. Abrazándole y sentada en uno de los brazos del sofá, su mujer Matilde, mientras que sus hijos aparecen rodeándole de pie. La princesa heredera Isabel y su hermana pequeña, Leonor, lucen atuendos en color rojo, mientras que los pequeños Gabriel y Manuel lucen un traje oscuro con corbata incluida. De los últimos en felicitar las fiestas a los ciudadanos han sido los reyes de Jordania. El rey Abbala II Iranía, en el centro, aparecen junto a sus cuatro hijos, Hussein, Iman, Salma y Asen, todos ellos sentados en un sillón y luciendo prendas con diferentes tonalidades de azul. Saludemos el año nuevo con gratitud por todas nuestras bendiciones y esperamos un mañana mejor, ha escrito la reina acompañando esta instantánea compartida en su perfil de doyteg. Con esta instantánea, comprobamos cómo han crecido los hijos mayores de los reyes, especialmente Iman y Salma, que han heredado la gran belleza de su madre. En una estampa muy familiar con el árbol de Navidad al fondo, posaban sentados en primer término los reyes Arald y Sonia de Noruega. Los reyes de Noruega y los príncipes enviaban su familiar felicitación la semana pasada. Arropándoles detrás están el príncipe Acón y su mujer Metemarit y sus hijos, los príncipes S.B.R. Magnus y Alexandra. En los extremos los príncipes Acón y Metemarit han protagonizado también su propio posado acompañados de sus hijos menores. Alexandra y S.B.R. Magnus. Este ha sido un año especialmente difícil para la esposa del heredero del trono Yaquemete Marit, que ya sufrió el pasado año el síndrome de los cristales. Que causa numerosas molestias fruto de los mareos intensos y pértico. Ha confesado que padece fibrosis pulmonar. Los príncipes Victoria y Daniel de Suecia sorprendían este jueves con esta bonita felicitación protagonizada por sus hijos, Estelle y Oscar de Suecia. En una fotografía tomada por su madre, los pequeños posan en uno de los salones de palacio con las túnicas blancas, como manda la tradición por la festividad de Santa Lucía. Los pequeños están adorables y sus sonrisas son la mejor antesala para una Navidad llena de alegría. Nuestros reyes han sido de los más previsiones a la hora de mandar su tradicional Christmas. La semana arrancaba con esta significativa imagen de Don Felipe y Doña Leticia, junto con sus hijas, tomada desde los lagos de Covadonga en una visita histórica, ya que fue la primera vez que la princesa Leonor viajaba de manera oficial a Asturias. Vestidos de manera informal y flanqueando a Leonor y a la infanta Sofía, los reyes han querido felicitar las fiestas con un posado en medio de la naturaleza. Familiar y alejado de protocolo en la felicitación de Navidad de los duques de Cambridge no puede ser más familiar y adorable. Lejos de posados formales, el príncipe Guillermo y su mujer han sido fotografiados con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Luis. De lo más relajados, vestidos con ropa de espor y en medio de la naturaleza, una imagen idílica que nos acerca a su faceta más íntima. Además, para mostrarse como una familia más que disfruta de un día de campo, han decidido posar lejos de los majestuosos salones de palacio casi a la misma vez que llegaba la felicitación de los duques de Cambridge, lo hacía la del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles en la que se ve al matrimonio mirándose frente a frente en los jardines de Clarence House. Su residencia, este verano. La instantánea fue captada por el fotógrafo Hugo Burlán y en ella se ve a Camila con un vestido blanco de manga francesa y escote en pico. Mientras el príncipe de Gales llevó un traje azul a diferencia de otros años, don Juan Carlos y doña Sofía han gozado juntos en su felicitación navideña. En los últimos años era tradición recurrir a una obra pictórica para desear felices fiestas. La última vez que posaron juntos en el Christmas, antes de este año, fue en 2007 el duque y la riqueza de sus ex están encantados de compartir una nueva fotografía de la recepción de su boda en Progmore House el 19 de mayo. La imagen, que fue tomada por el fotógrafo Tris Ayrton, aparece en la tarjeta navideña Sus Alteza Reales de este año. Este es el breve mensaje con el que el palacio de Kensington acaba de hacer público el primer Christmas del príncipe Harry y Meghan Markle. La pareja ha elegido el que, sin duda, ha sido su momento más especial del año para desear unas felices fiestas y han querido mostrar una imagen de su boda que hasta ahora no habíamos visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!